Es una noche mala, y por casualidad, siento en mis velas algo vibrar. La avispa, la avispa, llega a mi mente cuando dejo de hablar. La avispa, la avispa, entra en mi cama cuando no estás. La avispa, la avispa, entra en mi cama cuando no estás. La avispa, la avispa, entra en mi cama cuando no estás. Algo en mis venas, siento en mis velas. La avispa, la avispa, llega a mi mente cuando dejo de hablar. La avispa, la avispa, entra en mi cama cuando no estás.